Dos hermanas se han suicidado en un piso de Barcelona horas antes de ser desahuciadas. Estas son las consecuencias de que la vivienda no sea un derecho, sino un negocio. Antes de quitarse la vida arrojándose por un patio interior del edificio en el que vivían, las dos hermanas, de 64 y 54 años, han dejado una nota junto al oficio del juzgado, que ordenaba el primer intento de lanzamiento por impago de alquiler este lunes a las 11 de la mañana, en el distrito de Sant'Andreu de la capital catalana. Desde el Observatorio de ESCA, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su directora y especialista en vivienda, Irene Escorigüela, valoraba así la situación a el país. No es la primera vez, hablamos de situaciones frecuentes, de suicidio tras suicidio. Es un indicador claro de que existe un problema con la vivienda, de que las administraciones no están atendiendo bien, no se puede llegar a los días del desahucio así. También define el de la vivienda como el primer problema para la clase trabajadora en Barcelona. La plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona son incluso más claros. No han sido suicidios, sino asesinatos orquestados por un sistema político y judicial corrupto. No es una crisis, es una especulación abismal alimentada por la pasividad política. Es inaceptable que 9.000 euros sea el valor de dos vidas humanas. No queremos ni una muerte más por un desahucio. No nos lo podemos permitir como sociedad. ¡Que viva la lucha de la paz obrera! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Gracias.